¡Portem, bitch down! ¿Vale? Podemos conseguir a Cristiano Ronaldo de C Que sería, bueno, pues todo un sueño Podemos conseguir a Tourette también Bueno, entre otros, ¿vale? Solamente remarco, digamos, los que a mí me gustaría que me tocaran Y por supuesto, Inigo Martínez, ¿no? Que al ser de la Real, pues un if un poquito especial Así es que, bueno Espero que me toque alguno de esos Alguno de esos tres jugadores Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver los sobres de los que os estoy hablando Que para mí suelen ser de los mejorcitos que hay, ¿vale? Estos sobres de 25.000 monedas En los que te vienen todo jugadores Y son jugadores, bueno, son muchos únicos Primer sobre Hernanes Que no está mal, ¿vale? No está mal, es un jugador que tiene 4 de skills Y, bueno, me suele gustar bastante Ahí está, y 5 con la pierna mala Fijaros, ¿eh? Es un jugador bastante majete Para ser medio centro Y además brasileño Que, bueno, que te puedes hacer varias híbridas, ¿no? Con un jugador así Eh, bueno Esto lo tiramos Lo vendemos Hacemos venta rápida Y nos vamos a por el siguiente sobre Vamos allá Siguiente sobre Sobre número 2 Vamos a ver qué nos toca Conoplianca Bueno No está mal Conoplianca Jugador rapidísimo Antes en el Sevilla Ahora juega Bueno, pues en el Salke, ¿no? Ahí está Bueno Pues lo mandamos al club Y, bueno Este lo vamos a intentar vender, ¿vale? Que igual nos dan algo por él Y este Venga, lo tiramos Vamos allá Tercer sobrecito Estos sobres promocionales Podéis comprar 10, ¿vale? Ya estáis viendo ahí Bueno, vamos a ver Tercer sobrecito ¡Ojo, bigotes! Vamos, Barchagli Barchagli Ahí está Barchagli Vamos a ver cuánto vale Este jugón Porque fijaros La defensa y el físico brutal Que tiene El ritmo que No está nada mal Vamos a ver Vamos a ver cuánto vale Mira, Manjuki Nos toca también Diof Bueno Bla, bla, bla Vamos a ver cuánto vale Va Ehm Comparar precio Ahí está Bueno Unas 30.000 moneditas, ¿eh? Tampoco es para tirar ningún cohete Bueno También es que es de la serie A Y es un poquito igual más barata, ¿no? Que si fuera de la Premier Bueno Pues nos Nos lo metemos en el club Tiramos esto Vendemos esto Venta rápida Y bueno Pues habiéndonos tocado esto Me bajan las expectativas, ¿eh? Porque normalmente Si te toca una cosa Luego ya Es difícil que te toque ¡Otro bigote! ¡Ojo, otro bigote! ¡Vale, vale, vale! ¡Luis Gustavo! ¡Vale, vale, vale! ¡Luis Gustavo! Pues no está nada mal 84 de media El físico y la defensa Brutal Para ser medio centro, ¿vale? Incluso tiene hasta Un pase más que aceptable 74 medio centro Defensivo, ¿vale? Aquí tenemos a nuestro Luis Gustavo Ahí lo veis Un 87 de altura Es muy bestia este hombre, ¿eh? Y es de la Liga Alemana Lo que pasa es que, bueno Yo la Liga Alemana No la suelo utilizar demasiado, ¿vale? Pero bueno Está bien, está bien Por lo menos Sacaremos unas moneditas ahí, ¿eh? Unas cuantas, además Bueno, vamos allá Cuarto sobrecito Vamos allá No, quinto, ¿no? Quinto es este, creo Bufal Sí, Bufal Bueno, nos toca Bufal El Skiller Es un jugador Super ágil Y muy habilidoso La verdad es que Me encanta Lo que pasa es que, bueno Como veis yo ya lo tengo repetido Pero mira Nos toca Dosan Que es un jugadorazo, ¿vale? Es un jugadorazo Fijaros el ritmo Y el físico que tiene A tener en cuenta, ¿no? Y bueno, Bufal Que vamos a intentar venderlo Tampoco creo que nos den demasiado Bufal Pero bueno No sé por cuánto anda el precio Vamos a venderlo ahí Y ahí está Otro sobrecito más El sexto Vamos a ver Bueno No es Cristiano Ronaldo Eso seguro, ¿vale? Kagawa Cuatro de skills Creo que cuatro con la pierna mala también La verdad es que Es un jugador japonés Que, bueno El mejor jugador japonés Que hay Fijaros, Fernando, ¿eh? Fernando que también Bueno No tiene muchas skills Eso sin duda Pero seguro que vale No sé en cuánto anda Fernando Pero seguro que vale un piquitín, ¿eh? Por aquello de ser de la Premier De Leicester Y demás, ¿vale? Bueno Pardo, hasta luego Te vendemos Nos vamos a por el siguiente sobre Vamos allá Vamos allá A ver si nos toca Ahora Ese if No Pues no nos toca ese if Nos toca Aquí tenemos a Gabriel Bueno Eh... 79 de media Vale Esto no vale nada, ¿no? Montolivo MCD Bla, bla, bla Deni Bueno Una mierda sobre Vamos Siendo claro Y hablando rápido Es mal Vamos allá Bueno Tiramos este Lo vendemos rápido La venta rápida esa Para que nos den algunas moneditas Y venga Que nos quedan Tres sobrecitos Séptimo sobre Vamos allá A ver si ahora toca Cristiano ¿No? ¿Cristiano? O algo así ¿No? Pero no, no, no Ya A ver Nos han tocado dos bigotes ¿No? También O sea A ver Yo ya estoy contento La verdad Ya estoy contento Nos toca Ebra Que bueno Pues su ritmo no es muy bueno Sin embargo El de capas Sí Sí que lo es Y bueno Pues tenemos Este jugador Que lo vamos a intentar vender Y estos dos Que los vamos a tirar Quedan dos sobrecitos Venga A ver si hay suerte Va Que a ver Todo puede ser ¿No? Todo puede ser Vamos allá Vamos a ver ¡Ojo! Aquí está ¡Ah! De foe De foe Nos toca de foe Ostras Os juro que pensaba Ostras Me ha entrado una cosa aquí en el pecho Que digo ¡Buah! Fijo 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 Que es cristiano No, no Pero claro Sería caminante también Lo que más es que no lo piensas ¿No? En ese momento Bueno Nos toca Murillo también Un defensa central Que también Bueno Creo que merece bastante la pena Aquí tenemos a de foe Vamos a ver cuánto vale Bueno Pues unas 30.000 moneditas ¿No? También de foe Bueno Ay Te quedas así como medio Saboral Medio agridulce ¿No? Pero bueno Por lo menos es un IV ¿No? Que no es nada fácil Que te toque Y bueno Último sobre Vamos allá chavales A ver si hay suerte Y bueno Pues nos llevamos el gatito al agua No Pues no tenemos suerte ¡Ojo! No, no, no Macarty Macarty es este Que nos toca Ya sabéis chavales Ya digo Vale No lo he hecho ni con cámara Ni nada Es que últimamente No tengo mucho tiempo Y el tiempo que tengo Lo empleo en otras cosas Y demás ¿Vale? Para el canal Me refiero ¿Vale? Así es que Bueno Si queréis que haga Esto mismo Pero en directo ¿Vale? Que muchos también Me lo habéis pedido Bueno pues yo os diría Que dejaréis ahí un like Y si veo que a la gente Pues repercute Y queréis verlo Ver como abro sobres en directo De vez en cuando ¿Vale? Bueno pues me lo hacéis a ver ¿Vale? Y dejáis ahí un like Y así yo pues hago un directo Abriendo sobres alguna vez ¿Vale? Venga chicos Pues nada más Lo dicho ¡Vale! 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 ¡Vale!